Bien, entonces vamos a hablar un poquito de las relaciones que tienen estos supraioideos. Vamos a empezar entonces con la inervación, que ahí tienen los nervios que están relacionados con estos músculos. Todas estas ramas no inervan estos músculos, claramente, uno se va para arriba, para adelante, pero son nervios que tienen muchas ramas y yo les quiero mostrar cuál es el recorrido y ver de dónde salen esas ramas. Entonces, recordamos, supraioideos posteriores, vientre posterior del diástrico y estiloioideo, que ahí los tenemos, van a estar inervados por el facial. Y si ustedes recuerdan, que eso deberían recordar en este instante, si acuerdan que teníamos un agujero ahí por el cual sale el nervio facial, que ahí lo vemos salir. Ese nervio facial sale por ese agujero que está ahí, que es el agujero estilo-mastoideo, entre mastoides y apófisis estilooides. Entonces, allí él, cuando sale, que no está representado en este atlas, da ramita a lo que es el vientre posterior del diástrico, y que se llama así, nervio del vientre posterior del diástrico, para inervar ambos. Esa rama que se llama así, inerva, vientre posterior del diástrico y el estiloioideo. Inmediatamente sale, da esa ramita, que ahí vemos la salida. A ver si lo podemos tocar. Ahí está. Ahí se ve cómo sale. Apenas sale, da el nervio del vientre posterior del diástrico. Ahora, si nosotros vamos a estos, que están aquí, y recordamos un poquito, el miloioideo y el vientre anterior del diástrico van a estar inervados por el nervio miloioideo, que si ustedes recuerdan, a ver si lo podemos enfocar, en la cara medial de lo que es... A ver si podemos entrar a la mandíbula. Ahí estamos entrando. ¿Se acuerdan? Estoy adentro de cavidad bucal. Miren ahí. Voy a no desvanecer. Ahí está. Ahí vemos el ligamento fenomandibular. Voy a entrar. Ahí está el agujero mandibular. Y ahí teníamos lo que era el surcomilioideo. Lo que es el surcomilioideo. Ese surcomilioideo que pasaba al nervio miloideo, que es una ramita de ese nervio alveolar inferior que entra por el agujero mandibular. Entonces, ahí no está representado, pero ese nervio miloideo va a bajar, va a bajar, y enseguida se va a encontrar con aquí el miloideo, que ahora me voy a alejar. Y ahí lo vemos seleccionado. Entonces, ese nervio miloideo va a inervar tanto el miloideo de ese lado como el vientre anterior del diástrico de ese lado. Ahora, el genioideo, si seguimos, este nervio, que era el nervio hipogloso, aquel que pasaba por el conducto del hipogloso, del occipital, recordamos eso, este nervio hipogloso sale y va hacia adelante a meterse adentro de lo que es el piso de boca. Así que va a ir por encima del miloideo. ¿Qué músculo está por encima del miloideo? El genioideo. El genioideo. Y miren acá, como el hipogloso llega. ¿Sí? Ahí lo vemos. El hipogloso, me voy a alejar un poquito. ¿Sí? Ramas del hipogloso que sale, lo ven salir, lo ven salir por ahí, va a llegar, va a llegar al genioideo que está ahí. ¿Sí? ¿Quién es el que lo inerva? Es el hipogloso, pero las fibras nerviosas que están dentro, esos axones, no son del hipogloso. ¿Sí? Se los da, para que los lleve hasta ahí, es lo que son los nervios cervicales. Entonces, sepan, y eso lo anotan, ¿Sí? Quién inerva el genioideo, son los nervios cervicales, a través, ¿Sí? del nervio hipogloso. Y esa es entonces, la inervación, de estos músculos. Ahora estamos viendo las arterias, que vascularizan estos músculos. En el sector anterior, ¿Sí? Van a ver que esta es la arteria facial, una rama de la facial, que se llama arteria submentoniana, claramente va por debajo del mentón, por eso se llama así, va a inervar, ¿Sí? Este vientre anterior del digástrico, va a llegar a él. Luego, vamos a tener a, lo que es, quién es la arteria, esperen que la llegamos, que ahí la podemos ver, ¿Sí? Que va a pasar por encima del mirovideo. Esta es la arteria lingual, una rama de la arteria lingual, que se llama arteria sublingual, es la que se va a aplicar por encima del miroioideo, y se va a dedicar a la irrigación, de, el, genioideo, y, también del miroioideo, y también la otra, ¿Sí? Y ahora nos ponemos a ver la rama de la mandíbula, miren, la línea miroidea ya está ocupada por esta arteria, ¿Sí? Así que, se acuerdan que, por el surco miroideo, también la arteria miroioidea, se aplicaba y también irriga este sector anterior. Ahí tienen las tres. Con respecto al sector posterior, tenemos dos arterias, ¿Sí? Que están ahí, las ven ahí, que, pasan muy cerca de estos dos músculos, que van a ser esta, aquí, la auricular posterior, y esta que vemos acá, la arteria occipital. ¡Suscríbete al canal!